¡Bien! Dirigidos por el señor Georges Lickens Por su parte el equipo de la República de Irlanda Aparece de la siguiente manera Given en la puerta Kena, Stanton, Hardy, Cunningham, Carsley, Pouncer, McLaughlin, Kelly, Cascarino y Kennedy Todos ellos dirigidos por Mick McCarthy Hay fiesta en el estadio de King Baduain Repleto hasta el máximo Y nosotros aquí en la voz de mi compañero Felo Ramírez Y un servidor José Pepe Mantilla Les traremos las acciones de este importante encuentro El árbitro central, el señor Gunter Benko De empatar a cero goles o a un gol El partido se iría a tiempos suplementarios Más bien si empatan a cero goles El equipo de Bélgica calificaría definitivamente por el gol visitante Vamos a ir a una pausa amigos Y ya regresaremos con la acción de este importante encuentro Enseguida volvemos Desde el estadio King Baduain En Bruselas, Bélgica Estamos precisamente con el juego de vuelta Un partido decisivo Donde aquí ha de salir uno de los clasificados Por el fútbol de Europa Uno más En esta vuelta de pichajes Donde los equipos de Bélgica e Irlanda Empataron uno a uno en su primer partido celebrado En la capital de la República de Irlanda El equipo belga va a mover la pelota Y vemos al brasileño nacionalizado Luis Oliveira con el número ocho Y a Luke Niles El árbitro Hunter Benko Está dando el inicio del encuentro Se inicia las acciones Atención El equipo de Bélgica Formando con De Will De Boc De Flanquedri Verstaten Bidovich Verheben Vandel Els Clausen Boffin Oliveira Y Niles Por su parte El equipo de la República de Irlanda Sale con Given Kina Cunigan Hardy Stoughton Kelly Lee Casley Tausen McLaughlin Kennedy Y Tony Cascarino Los primeros minutos del juego Los primeros segundos Diríamos más bien Aquí en primer saque de banda Que va a cobrar Verstaten Entregando el servicio al centro Buscando la intervención De Oliveira El rechazo Venía atrás Por parte de Eric Van Blander Cuando comete La primera falta del partido Mike Verstaten Número 3 Del equipo belga Está en estos momentos Ya más adelante No puedo Buscando el contacto Para el equipo de Irlanda El saque largo De Hardy El rechazo Va fuera del terreno De juego Primer minuto del partido Se está jugando En estos momentos Aquí no hay mañana El que pierda Se queda en casa El que gana Pasa la Copa Mundial Francia 98 Así es Felo Es interesante Y hay que recordar Que un empate A cero goles Favorecería Al equipo de Bélgica Mientras que Si llegan a empatar A un gol Se irían Al gol de oro Y un empate A dos goles Bueno Si fuera un empate A dos goles El que pasaría Sería el equipo De la República De Irlanda Va a cobrar El saque lateral El equipo De Bélgica El capitán Frankie Van der Oels Va a cobrar Tiro libre Para Bélgica Ahí va la pelota Por elevación Buscando el área La bola pica En el área Sale Ben Kunigan Y está rechazando Mandando el balón Hacia adelante Donde lo busca Tony Cascarino El rechazo Del balón Fuera del campo Vindovic Está recibiendo El balón Ahí está Con la pelota El cuadro De República De Irlanda Y bueno El encuentro Un poquito Apretado Hay que recordar En el primer encuentro Empataron a un gol Dennis Erwin Y Luke Niles Fueron los anotadores Un resultado Que le favorecía En ese momento Y le sigue favoreciendo Al conjunto local El de Los Diablos Rojos Del equipo De Bélgica Pelota Solaria Sale El portado De Bull Y se queda Con la primera intervención En el partido En el partido En el partido El ataque lateral El ataque lateral Tiro de Tiro de penalti Givin 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 Con toda calma No tiene prisa Givin Por el momento Ya lo está haciendo Hoy clasifican Hoy clasifican Los cuatro equipos De Europa Que faltan A la competencia Rusia Rusia Italia Define un clasificado El equipo De Yugoslavia Está clasificando Al obtener Su segunda Victoria En el día De hoy Por su parte La representación De Croacia Y Ucrania También definen Quien pasa La segunda vuelta Es decir Quien pasa ya La vuelta final Aquí está sacando El equipo De Irlanda Pelotazo largo Que va Sobre el territorio De Bélgica Donde controla Sin problema Atrás Vinovich Está sacando El rechazo Queda otra vez En posición Del defensa Jack Keene La pierde En el servicio Toma bien El servicio Largo ahí Luis Niles Luis Niles Mandaba para Oliveira Luis Oliveira El brasileño Nacionalizado Que fue llamado A última hora Para sustituir Al gran Medio campista Y delantero Wilmot Que no fue De la partida En el juego De hoy Fuera de lugar Para Oliveira Primer fuera De lugar Para el equipo De Bélgica Va a cobrar Va a cobrar El propio arquero Shea Gibbon Jugando totalmente Adelante El cuadro De la República De Irlanda El cabezazo Es atrás De Bertrand Va directo A las manos Del arquero Phil De Guilherme Muy Pero muy precavidos Los dos equipos Muy conservadores Y es natural Hay que tomar en cuenta Que Pues están jugando Su participación En el Mundial Ya hay 24 selecciones Clasificadas Y De hoy Se clasificarán Cuatro más De Europa Mañana Será la decisión Del que falta En CONCACAF En fin Poco a poco Se están reuniendo Los que van a ir A la gran fiesta En Francia 98 Otra pelota Que se va fuera Del terreno De juego Se va a cobrar Saque lateral Para el equipo De la República De Irlanda Hoy no está jugando Dennis Irwin Que fue el autor Del gol de Irlanda Ya en Irlanda En su primer juego Por lesión Hay varias ausencias En ambos equipos Chifo No está en Bélgica Tampoco No está Wilmont Son varios Barter Rover No está Como decías Mark Wilmot Se esperaron Hasta el último minuto Para que este hombre A ver si se recuperaba Tenía un problema De un músculo Por otro lado Chifo Albert Que renunció A la selección Lorenzo Stalen Otro importante jugador Eric Van Maier En Nico Van Kerschopen Que jugó Muy pero muy bien En El primer partido Jugado Precisamente En el Land Zone Road Allá en Dublin Irlanda La República de Irlanda Estamos viendo Steve Stanton Uno de los pilares De esta selección De Eire Ahí pone La pelota Stanton En juego Entregando el servicio Para Cunningham Abre juego Por el sector derecho Lleva la pelota Jeff Keena Servicio al centro Buscando a McClellan La pierde McClellan Se la lleva Bidovich Pero entendido En el terreno De juego Kelly Ahí viene La devolución Del balón Cuando el árbitro Está señalando Una falta Por parte De este número 9 Luke Niles El autor Del gol Precisamente Allá en Dublin Que empató El partido Para el equipo De Bélgica Y aquí están Llamando La asistencia Se queja Bastante El jugador Gary Kelly Gary Kelly Un pilar También de esta selección Muy fuerte Este hombre Jugador De Leeds United Vamos a ver La jugada Nuevamente Ahí va A llegar Ahí estaba El despeje Por parte Del jugador Pero no alcanzamos A ver la falta Aquí viene la falta Cuando la barrida Con todo Deja sin oportunidad A Gary Kelly Sí señor Ahí se pudo apreciar Claramente Cómo se le entró Y fíjate Que en el primer partido Hubo solamente Tres tarjetas amarillas Le dieron una Cascarino Otra se llevó Verstraten Y otra Llenó Y hubo bastantes Saltas Pero Pues no Como que se Controlaron En cierta forma Ahora el árbitro El señor Gunter Benko De Austria Pues va a tratar De mantener Las cosas Controladas Y el hombre Que se le barrió Ahí fue Precisamente Claussen Con el pie Por delante Lo van a sacar En la camilla A Gary Kelly Hay bastante dolor En el jugador Están retirando Del terreno De juego Primer relacionado Sobre el minuto 10 Del equipo De la República De Irlanda Hay preocupación En el técnico Mike McCarthy Porque es uno De sus elementos Importantes Ahí lo tienen Ustedes Este hombre De la República De Irlanda Que es el comandante Que tomó las riendas Después de que Jackie Charlton Llevara a la selección Verde y blanca Precisamente a dos mundiales Estuvo en Estados Unidos Previo a eso Estuvo en Italia Están mandando pelota Hacia adelante Buscando la llegada De Mark Kennedy El rechazo Bien Cero por cero Estamos en el marcador En el arribo Del minuto 11 Del primer tiempo Pelota fuera Del terreno De juego Va a cobrar Nuevamente El defensor Versus Ahí está El rebote Del balón Otra vez Campo Que ha sido Muy utilizado Durante esos Primeros minutos Y ahí se está Recuperando Gary Kelly Va a ingresar Nuevamente Al terreno De juego Alan McLaughlin Aparece Desde el inicio Se dudaba De su presencia En el partido Sin embargo Lo tenía bien guardadito El técnico Pelota Pelota Que buscaba Por la derecha Gary Klaassen Se la quitan Otra vez Allá Manda la pelota Bertraten El rechazo Queda suelto Otra vez En medio campo La recupera Irlanda Pelota Que está Recubrando Tony Cascarino El servicio Va por el sector Izquierdo Para Kennedy Toma Stockton Busca el servicio Por el lado izquierdo La bola va desviada Otra vez Y se pierde Por la raya Lateral Y bueno Ahí está El jugador Este es Bergein Salieron con números Raros Distintos Tal vez Tratando de confundir Numeración corrida Utilizan ambos equipos Algo extraño Porque la mayoría De los equipos Tienen sus números fijos Pero en fin Algo debe de estar pasando Nils Devolviendo el balón Hacia atrás Buscando bien De Boek De Boek Ahí saca El servicio largo Por el lado izquierdo Busca a Fofin Fofin No puede quedarse Con la pelota El balón suelto La recuperación En la media cancha Otra vez Por Van der Elche Entregando Para De Frankli Entrega Para Bertrotten Hacia el medio campo Vidovic Toca el servicio Para Nils No puede pasar La devolución Otra vez Amarrando muy bien La marca Atrás El cuadro De La República De Irlanda De Frankli Mete el servicio Al área Ahí en el rechazo Parcial Lo está haciendo Tausen La pelota Viene al medio campo Queda suelto El balón Otra vez Interviene De Frankli Al servicio Para que sea De Boek El que saque El servicio Por el lado izquierdo El equipo de Bélgica Atacando Con mayor Fortaleza Con mayor firmeza Por el lado izquierdo Ahora lo estaba haciendo Nils La bola se va de largo Y se pierde por la lateral Sacra banda Para el equipo De la República De Irlanda Más organizado Se ve el equipo De Bélgica Más nervioso El conjunto De la República De Irlanda El contraste Es tremendo Mejor ubicado Más disciplinado En su defensiva El conjunto Flamenco Con el apoyo De su público En este estadio Del Rey Baduin Estadio que tiene Historia Del cual les hablaremos Un poquito más tarde Una historia Triste Por aquel incidente Que sucedió Donde Fallecieron Varios espectadores Aquí está La pelota Llegando en profundidad Para el equipo De Bélgica No tiene Mayores problemas Ahí el portero Shane Given Para salir por ese balón No hay presión De los atacantes belgas Y sale jugando Con la pelota Fuera del área El despeje De Given Buscando Por la punta derecha La llegada De Kelly Atención Aquí va el equipo De Irlanda Llegando al área El rechazo parcial Lo está sacando De Framby Balón que va Fuera del campo Amenazó El equipo Irlandés Si definitivamente Uno de las buenas Opciones Del conjunto De la República De Irlanda Fellow Y el caso Es que desdoblen Con más hombres Que aparezca Gary Kelly Como sorpresa Por el lado derecho Lo está haciendo Y esa va a ser La opción Que pueda tener El conjunto visitante Para el equipo De Bélgica Como lo hemos venido Comentando El empate A cero Le favorece Pero como local Lógicamente Debe buscar Hacer goles Porque un gol En contra Un gol Del equipo De la República De Irlanda Le podría comprometer En el resto Del partido La decimocuarta Confrontación Entre estos dos equipos Desde 1928 Irlanda ganó Cuatro Bélgica Cuatro Empataron Cinco Veintitrés goles Tiene cada equipo Muy parejos En lo que es la historia O sea que En el resultado Del juego De hoy Hay un desempate En diferentes Tiene que ser Anglos Tiene que ser Porque tiene que salir Un ganador Irlanda ganó Los tres primeros Encuentros En 1928 29 y 30 Ahí hay tiro de esquina Un tiro de esquina A favor del equipo De Irlanda Atención Va a cobrar Este número Nueve Gary Kelly Gary Kelly Ya cobra Corto Entregando Para Stompton Que manda el centro Ahí está el arquero De Will Quedándose con la pelota Sacando rápidamente Por el sector izquierdo Saliendo el cuadro Belga Por intervención De Bofin Mal en el servicio Recorta atrás Hardy Da la pelota Por el sector derecho El rebote Va entrando al área El portero Will Sale bien Y se queda Con la pelota Philippe De Will Este portero Titular del equipo De Sporting De Lisboa Que se vio bien En el primer encuentro Hay que recordar Amigos Que en ese partido Se sorprendió A todo mundo La forma Como se planteó El equipo Del señor Likens Que según muchos Iba a salir a defender Si salió a atacar Nilis Ahí sacando Un rebate El primer tiro A Marco Que trata De sacarlo Nilis Le pega mal A la pelota Se va fácil Fuera del terreno De juego Y cuidado Con este hombre Vean ustedes No la jaló bien La jaló demasiado Hacia la derecha Es un peligrosísimo Jugador Milita en el fútbol Holandés En el Enhoven Y sabe hacer Las cosas Aquí viene El largo despeje Por parte del arquero Shea Given El rechazo Atrás otra vez Por el equipo Bélgica Balón que rebota Otra vez En la cabeza Ahí de Stanton Que llegó al recorte Y balón Para afuera del campo Queda lesionado El jugador Del equipo De república De Irlanda Ahí está la jugada Un tremendo choque Era Hardy Si se le fue Encima A Vergeyen Y salió lesionado Jan Hardy Es el hombre Que queda ahí Lesionado En la caída Mientras que Los fanáticos Belgas Haciendo Solirín Alerón Buscando Una victoria Para su equipo Que los vea nuevamente En la copa del mundo Después de esas tres fechas Que ganó En los años veintes En el final De los años veintes No volvió a ganar La república de Irlanda Hasta 1966 Así es que Pues Todo mundo espera Ansiosamente Que se quiten Pues esa Getatura Se podría decir Aunque es difícil Jugando en patio ajeno Aquí está sacando De atrás Stanton Metiendo la pelota A lo que salga Se va fuera del terreno Mucho desorden No hay buena coordinación Especialmente en el equipo De la república de Irlanda Que trata de salir Mantener presionado Al cuadro belga En su propio terreno Sobre todo presionan A la altura de la media cancha Algo que no vimos En el primer encuentro Cuando le dejaban La libertad Tienen que hacerlo Tienen que mantener A esos jugadores ocupados Y aprovechar la ausencia De las figuras Como Wilmot Que jugó muy bien En el primer partido Como Enzo Sifo Que no estuvo Y también como El gran Lorenzo Stallens Tres pilares De la selección flamenca Aquí se puede apreciar La república de Irlanda Tiene un mayor porcentaje De la pelota En su poder Durante estos primeros Dieciocho Diecinueve minutos De juego De la primera parte Trataba de ir Temar Kennedy Le desvían la pelota Por parte De Frank Y el balón Va fuera del terreno De juego Estaba dura La situación Sin embargo No se marcó La falta Si se marcó No más bien yo creía Que le iban a dar Pero no El jugador defensor No tocó la pelota Creía que había salido La pelota Desviada por el defensa Y no El árbitro sanciona La falta Por la república de Irlanda También hay jugadores Lesionados Dennis Erwin Roy Kim Terry Pellan Michael Evans Y Alan Kelly Se dudaba De ese hombre Aquí va el disparo Cruzado Que se pierde Por parte de Ian Harty La bola sigue Subcurso Y se pierde Por la raya final En el tiro de cobro Del sector derecho Vean como le pegó Harty Pero no pudo enderezar Sobre la portería Con mucha corpulencia Buen marcador Pero tienen que Multiplicarse Con la habilidad De la dupla Atacante El brasileño Nacionalizado Belga Luis Oliveira Milita en la Fiorentina Compañero de equipo De Gabriel Batistuta Y Luke Nielis Que es una amenaza También cuando va al frente Saliendo Bélgica Con la pelota Buscaba el toque Ahí Behegin Le sacaron el balón Bien Se lo está llevando Steve Santos Tanto Mete servicio Al centro Lo está recibiendo Towson La cambiaba a la derecha Pero la quitó Muy bien ahí Bofin Ahora Oliveira El brasileño Nacionalizado Buscando el contacto Al centro Para Nielis Se la quitó Stoutton Vuelve a rebotar El balón Se la lleva Nielis Va al centro Buscando a Oliveira Salió bien En el centro Cunningham Rechaza para el equipo De la República de Irlanda Saliendo con el toque De la pelota De la pelota Mako Lovin La juego por el sector Derecho Para Gary Gary Kelly Metía el balón ¿Quién le llegó? Nadie El arquero De Willis Está saliendo Con ese balón Entregándolo fácil Para Eric De Frandry Se queda adelante Únicamente Tónica Cascarino Por el equipo Visitante Llegado Llega Oliveira Sale el arquero Suelta la pelota Y aquí se la devuelven Pero no la puede tocar Con la mano Debe despejar Me parece que marcaron Una falta sobre el arquero En la llegada Que hacía Luis Oliveira El número 8 Llegaba con todo El desdoblamiento rápido Con Vergellen Apareciendo desde la media cancha Como un hombre Flotador Ahí lo estamos viendo Por poquito Se quita la marca Llegó el Oliveira Y si hubo una pequeña carga Sobre el portero El cruce de Vergellen Fue bueno Se trabó el portero Given Ahí la jugada La verdad es que la jugada Fue un poco controversial Porque el jugador Oliveira Llegaba sobre la bola Y más bien El arquero Le traba la pelota Contra sus piernas Si definitivamente Pero el árbitro Estaba más cerca El señor Gunther Benko El austriaco Está Townsend Townsend Solamente aguantó La mitad En el primer partido Se le acabó el gas Al capitán Un hombre que Hace bien las cosas Ahí estaba Llegando Lee Karsley Al choque con Oliveira El árbitro señala La falta del jugador De Irlanda Vamos a confirmar El marcador de Croacia Ucrania Que estaban ya jugando En el segundo tiempo En breve Vamos a informarles El marcador final El equipo de Croacia Había ganado el primer partido Dos goles por cero Y estaba perdiendo En el primer tiempo Uno por cero Frente a Ucrania Logró el empate Y termina empatado El marcador A un gol Y se clasifica Croacia Al mundial de Francia A noventa y ocho Convirtiéndose En el equipo Número veinticinco Y el que Bueno Podríamos decir El veintiséis Porque Yugoslavia Con la goleada De siete a uno Y iba ganando Cuatro por cero Vamos a confirmar Ese resultado Sobre Hungría Pues ya serían El número veinticinco Y el número veintiséis En la Clasificación O ya calificados Rumbo a Francia Noventa y ocho Quedan pocos lugares Velo Si señor Y más tarde Estaremos dándoles El partido También Rusia Italia Correspondiente A este ciclo De la segunda fase Eliminatoria En Europa El repechaje Llamado Entre los mejores Segundos equipos Y para los italianos Es trascendental En la historia Una victoria Y definitivamente En el primer encuentro Terminaron Empatando A un gol En Moscú En el Encuentro Que se le ha dado En llamar El encuentro Del hielo Porque jugaron En medio de la nieve En una cancha dura Difícil En Campo ruso Estamos viendo ahí A Georges Likens Técnico De la selección De Bélgica Estamos arribando Ya al minuto Veinticuatro De esta primera parte Continuamos con el marcador Cero para Bélgica Cero para la República De Irlanda Pelota en movimiento Balón que va Hacia el centro Del terreno Ahí está sacándolo Bien Clasen Metido por Oliveira Sale el arquero Toca la pelota Adelante Oliveira 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 Y Oliveira Gol 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 De Bélgica Anotación de Luis Oliveira Servicio perfecto Al centro del área Sería el arquero Le tocó la pelota Y el impulso Lo llevó hasta el fondo Del barco Sobre el minuto Veinticinco Del primer tiempo Bélgica Uno República De Irlanda Cero El tiro Al espacio Sale el portero Tiene que salir con el pie Porque está fuera de su área Les gana a todos Oliveira No alcanza a llegar en la carrera Le ganó las espaldas Al defensor Estaba en situación perfecta Y fue Pues en realidad Una carrera En la que gana Oliveira Termina pespunteando la pelota Mandándola al fondo de la red Y en una De las pocas acciones Que hemos visto De gol Este llega Al fondo de la red Y Shea Given Se ve triste Porque su meta Ha sido violada Uno por cero Gana Bélgica Hay alegría Entre los fanáticos Hay alegría Entre toda la gente Que ha llegado A apoyar al equipo Al minuto veinticinco De este primer tiempo Se abre el marcador El primer gol Del partido Lo anota Luis Oliveira Que no estaba En la de salida En la animación Oficialmente Pero la ausencia De Wilmo Obligó al llamado De este joven Valor del fútbol Brasileño Nacionalizado Belga Porque se casó Con una Ciudadana belga Y optó La nacionalidad De Bélgica No había participado Con ninguna selección De Brasil Así es Así es que Eso le permite Representar Lo que viene a ser Su segunda república Y anota El primer gol Rumbo a Francia 98 Y bueno Los apostadores Dan como favorito Al conjunto de Bélgica Para calificar El 6 por 4 Y hasta este momento Pues lo están haciendo bueno Lo están haciendo bueno Y todavía queda mucho terreno Que recorrer en el encuentro Donde Vamos a tener Lógicamente Un equipo de la República De Irlanda Que tendrá que remontarse A lo que está haciendo Hasta el momento Para buscar Empatar el partido Y tenía O tener todavía Las aspiraciones De clasificarse El cabezazo El cabezazo de Cascarino Fue a las manos Del portero de Vilde Lo que tiene que hacer La República de Irlanda Llegar con más hombres Al frente Con más acompañamiento Presionar Precisamente A la defensiva Del conjunto De Bélgica Porque Están dejando Toda la labor En el veterano Cascarino Kennedy Que es el jovencito Se tiene que Replegar demasiado Y estamos viendo Lo mismo que hizo En el primer partido Y hay que recordar Que Kennedy Salió En el primer tiempo Porque no estaba cumpliendo Su función Y aquí el peligro Para Bélgica Es que se mantenga En la posición que está Porque si analizamos Bien Pepe El gol Fue una jugada clásica De contragolpe La velocidad de Oliveira Fue bien aprovechada Vean aquí Donde salió la bola Este número 7 Klaassen Que fue el que la metió Adelantada Antes del medio campo Y ahí la velocidad De Oliveira Pues fue el factor Determinante Para hacer el gol Pero eso no implica De que el equipo de Bélgica Haya estado Controlando el partido Sino que es La República de Irlanda La que mantiene El control de jueves Definitivamente que si Kenny Cunningham No lo alcanzó Ahí está Lickens El entrenador de Bélgica Kenny Cunningham Corrió Pero no pudo alcanzar A Luis Oliveira Y Jeff Kenna Estaba demasiado adelante Dejando totalmente Dejando totalmente Solo a su compañero Y este Pues en realidad No tuvo el acompañamiento Ni el apoyo De Kina Para que le hiciera La cobertura Dejándole el espacio enorme A la avenida A la avenida A la avenida Oliveira De Böck Mantendo servicio Hacia adelante Sale ahí Kennedy Pierde el control De la pelota Silbato del árbitro Falta de Mark Kennedy Ya se cobra Balón que está controlando Fran Van der Elz Van der Elz Mantiendo el servicio Para Oliveira Va detrás del balón También ahí Verheyen Llega fácil Para el arquero Giving Que recoge Y va a prepararse Al despeje Y si como dices tu Clásico Contraataque Con mucha velocidad Y aprovechando los espacios Es lo que hace El conjunto De Bélgica Con Berheyen Convirtiéndose En el hombre De medio Y ahí está Una falta tremenda De este Jugador Marcado con el número 7 Y piden que le den La tarjeta amarilla Ger Klaassen Que está Sirviendo de enganche Para conectarse Con Berheyen Y crear Posibilidades Para los belgas Andy Townsend Ahí va a cobrar Tiro libre Para el equipo De la República De Irlanda Gana Bélgica Uno por cero Va a mover La pelota Atrás Lee Kessler Está Stoughton También Han corrido mucho Estos hombres Stoughton Es el que le va a pegar En corto lo hace Ahí el balón Va sobre el área Ahora buscando El salto Bien de Kennedy Que cabecea Pero débil A las manos De el arquero De Will Tony Cascarino Saltó también Ahí en la llegada Y le pegó De frente Al balón Aquí la devolución Para el portero Giffen Saca rápidamente Giffen Y también las variantes Porque este tipo De balonazos En el desdoble Balonazos Cruzados Por arriba Bueno eso es lo que espera El conjunto de Bélgica Van a tener que hacer Alguna otra O buscar alguna otra Alternativa Los de El conjunto De la República De Irlanda Ya que esto es lo que está Defendiendo mejor El equipo de Bélgica Va a cobrarse Tiro libre Franky Van der El Metiendo el balón Al área Del equipo De Irlanda Salta ya Cunningham Rechaza Choca con su compañero Stampton Finalmente El rechazo Viene producto De Tausen Que mete el balonazo Largo Pero no hay quien Lo persiga El arquero De Will Sale de su área Entrega corto Para Eric De Frankry Está entregando El servicio Para Nili Nili lo devuelve Bien ahí Para intervención De Berthegen Otra vez Para Nili Berthegen La cambia Para Oliveira Se queda atrás No puede llegar Le finalmente Llega Dari Bofin Recupera la pelota Bien para el equipo De Bélgica Entregando el servicio Para Klausen Klausen La pelea Con Jeff Keenan Que la manda afuera Se están ahogando Los jugadores En la defensiva Por el buen toque Y la buena labor Que hacen en la rotación Los jugadores Del conjunto de Bélgica Porque ya también Aparece por ahí Precisamente Aparte de Berthegen Frankry Vanderels Ayudando A Klausen Y esto Provoca Que haya confusión En la defensiva Porque llegan muchos hombres Ahí está Vanderels Que está teniendo Una muy buena actuación Del capitán Del conjunto Belga Va a sacar De puerta Nuevamente El cuadro De la República De Irlanda 31 minutos Ya del primer tiempo Pelotazo largo Por Shea Given Balón al medio campo Hay falta Contra Toni Cascarino La comete Mae Westredden Va a tener que aparecer El veterano Cascarino Jugador de Nancy Francés Va a tener que aparecer Va a tener que aparecer En una de sus mejores opciones Aunque Solamente lo buscan Por aire Y casi siempre Lo marcan tres Aquí el cobro de Stanton Balón al área Llegaba de cabeza Harry Ahí sale De Will Se queda con el balón Salió bien Aunque le presionaban Felo Es un hombre que juega mucho Su área Y eso le facilita mucho A las llegadas de pelotas Que van muy cerca De ella Y especialmente de aire El veterano Philip De Will El equipo de Bélgica Estuvo en el Mundial Del 82 En el 86 En el 90 En el 94 Y ahora busca Su quinta participación Consecutiva Recordemos que en el 94 Estuvo en el grupo F Le ganó a Marruecos 1 por 0 A Holanda 1 por 0 Y perdió 1 por 0 Contra El equipo de Arabia Después perdió En octavos de final 3 por 2 Contra Alemania Los dos goles Son anotados Por Albert y por Grun 33 minutos De la primera parte De Flandry Buena la entrada De este estadio Que tiene un cupo De 50 mil Butacas Y está Atiborrado Hasta las banderas Algunas de las representaciones Que ya se encuentran Clasificadas Está Nigeria Marruecos Túnez Y Sudáfrica Aquí hay una bandera En posición fuera de lugar O de espalda No, es la posición fuera de lugar De El jugador Vergey Ya se cobra la falta Pelota que va hacia adelante Buscando La profundidad Ahí está Gary Mandando el servicio Hacia el centro Gary Kelly Salió el ajero De Will Se queda con la pelota Amenazó el equipo De la República De Irlanda Que pierde 1 por 0 Balonazo largo Nadie la persigue Y va fuera del campo Otros equipos Que están clasificados Ya para la Copa Mundial De Francia 98 Camerún Corea del Sur Arabia Saudita México Y Estados Unidos Por la CONCACAF Rumania Noruega Bulgaria España Dinamarca Va a cobrarse El saque de banda Lo va a hacer Joran Vidovich Buscando Vidovich El servicio Para Oliveira Este baja la pelota La controla La domina Muy bien La cubre Y aquí le señalan La falta Al defensor Kenny Cunningham Que le marcaba Como una estampilla Y no lo dejaba hacer Aunque estaban usando Los dos usaron los codos Ahí se dan un abracito Pero ahí Primero Se protegía Y ahí primero Tira el manotazo Oliveira Y luego lo jala Cunningham O sea que Lo único que vio el árbitro Fue a Cunningham Aquí va la pelota Al área Atención Ahí está llegando Por ese balón Nuevamente De Buck El rechazo Vuelve el equipo De Bélgica Balón que buscaba Ahora a Kenneth El rechazo Otra vez Por parte de Hardy Recupera Cascarino La pierde La recuperación Por Bufin Hay silbato Del árbitro Una falta Y se va a cobrar A favor del equipo De la República De Irlanda Usted no estaba diciendo Hay más Clasificados Me creo Como no Está Alemania Inglaterra Holanda Escocia Austria Argentina Colombia Paraguay Los tres equipos Suramericanos Ya les daremos Más información Más información Referente a los equipos Que poco a poco Llegaron A clasificarse Y aquí vemos A Frankie Van der Elz Bastante Dolido Ahí del golpe Recibido Que queda tendido En el terreno De juego Se retuerce Frankie Van der Elz El capitán Del equipo De Bélgica Veamos aquí La repetición De la jugada Ahí está el choque Tremendo Se llevó un golpe Rodilla con rodilla Rodilla con rodilla Queda tirado Y la pelota Parece que hubo Tiro de esquina Mi querido Fellow Si señor Es el segundo En favor del equipo De la república De Irlanda Tiene el cobro De tiro de esquina Para la república De Irlanda Mientras le prestan Atención al capitán Franklin Van der Elz Del equipo De Bélgica Saludo para todos Nuestros amigos En Latinoamérica Hasta donde estamos Llegando con este Encuentro Clasificatorio Rumbo a Francia 98 El que gane En este encuentro Será uno Más De los que ya Están calificados El día de hoy Calificó Croacia Calificó Yugoslavia Italia Está Jugando en Roma Contra el equipo De Rusia En Nápoles En Nápoles En Nápoles Ciertamente En Nápoles Atención Se va a cobrar Tiro de esquina Para el equipo De la república De Irlanda Que busca el gol Del empate Que le Abriría nuevamente La posibilidad De clasificación Y Van der Elz Se resiente Con los gestos De dolor Que le vemos Aquí viene el cobro Pelota arriba El rechazo Bien oportuno Por Bertrand Otra vez Vuelve la pelota Al área El rechazo La toma atrás Y la patea fuerte Este número 6 Lee Carsley Le pegó con fuerza Pero desviado Sobre la portería De Philip De Will Aparece Carsley Que poco hemos visto En acción Un hombre que debe De ser la sorpresa Viniendo Porque no tiene marca Es el hombre Que está Haciendo la labor De recuperación La labor De contención Pero debe de apretar Un poquito más Hacia el frente Genox Está en la banca Van der Elz Si no puede regresar Tal vez Podría ser Genox El que Entre en su lugar Hay otro hombre Lesionado ahí Del equipo de Bélgica Que se retuerce En el terreno De juego Luis Oliveira Es Oliveira Si efectivamente El brasileño Nacionalizado Luis Oliveira Así es que El equipo de Bélgica Está con Nueve hombres Tiene 10 En la cancha Pero hay Uno más Que está Inactivo Se queja De un golpe En la espalda Luis Oliveira Y bueno Te decía Del estadio Del Rey Bauduin Hasta 1996 Ese estadio Era llamado El Geisel Era uno de los Grandes estadios En Europa Pero Recordamos Tristemente La fecha Del 29 de mayo De 1985 Cuando aquel Desastre Sucedió En el estadio Con una final De un encuentro De la UEFA Entre Liverpool Y la Juventus De Turín 39 personas Murieron Y el estadio Sufrió Bastantes daños Hasta que Decidieron Construir El estadio Este estadio Nuevo En 1995 Así es que Reconstruyeron No sé si Se podría usar La palabra Reconstruir Yo creo que Se puede considerar Como un estadio Nuevo Pero esa es La triste historia De este estadio Del Rey Bauduin Especialmente El ala Donde fue La desgracia Donde se cayó Mucha parte De la gradería Aquí La pelota Moviéndose Por el sector Derecho De la República De Irlanda Manejando el balón Por ese lado Lo estaba haciendo Muy bien Ahí Cunningham Con Casley Ahora recibe Kelly Gary Kelly Se va con la pelota Por el sector Derecho Por el apoyo De Kina Por el centro Viene ahora Llegándole ahí Sobre la portería Y le pegó Tony Cascarino Pero lo hizo Débilmente La bola le llega Fácil Al portero Firth de Will Y ahí está Ahí está La solución Podríamos decir Del equipo De la República De Irlanda La proyección Que puede hacer Gary Kelly Por el lado derecho El desdoblamiento Apoyándose En Townsend Una jugada Que les funciona bien Porque están dejando Un espacio grande Los defensores Del equipo rojo Precisamente Por el sector izquierdo En relación a su defensiva Sin embargo Se preocupan mucho De defender Y de dejar los espacios Ahora es cuando Pueden hacerlo Porque Luis Oliveira Se siente un poquito Tocado Después de ese golpe Saliendo otra vez El equipo De la República De Irlanda Rechazando el balón De Flandry Ahí está Otra vez En la recuperación Stanton Trata de salir Le devuelven el balón Pero va fuera Del terreno De juego La intervención Atrás De Gretber Hedgen Que manda el balón Fuera del campo Para el equipo De la República De Irlanda Se cobra la falta Mark Kennedy Trataba de salir Balón suelto La recuperación Entra por la derecha Ahora Lee Kassley Mete el servicio La bola se le va Cuando no la puede Contener ahí Gary Kelly La bola se le va Fuera del terreno Saca de puerta Para el equipo De Bélgica 1 por 0 El marcador Minuto 41 De la primera parte Como ha corrido Este hombre De Leeds United Gary Kelly Y Lee Kassley Empieza a aparecer El de Derby County Buen elemento Pero tiene que hacer El enganche Si no aparece En el enganche No hay manera De que el equipo De la República De Irlanda Se pueda comprometer Para anotar un gol En favor De sus colores Aquí manejando Steve Stanton La pelota En el medio campo La busca Con Cascarino Cascarino Daba el servicio Otra vez Hacia la izquierda Para Stanton Hay falta Y el señor Likens Le hace al árbitro Señalando Que había falta Dice que no Vamos a ver Una barrida Y luego Se trompica El jugador El capitán Towson El señor McCarthy Molesto Mick McCarthy Los dos técnicos Tienen problemas Con el cuarto árbitro Y los dos Quieren dirigir De la línea Atención Aquí saliendo Nuevamente Cascarino Devolviendo Un balón Hacia atrás El portero Shai Given Saca Vuelve el balón Otra vez A su territorio Y lo vuelven A poner a jugar Y por el mismo lugar Increíble Teniendo por el otro lado Totalmente abierto El campo Porque Bélgica Tiene un hombre En punta Nada más Que es Oliveira Sale de atrás Jan Harding Mete el servicio Largo Llegándole Mark Kennedy Jala la pelota Se la va afuera La tocó Me parece que la pelota Va a ser para Bélgica ¿No? Se la dieron a Los Verdes Se la tocó De Flandry Aquí va A cobrar Staunton La demarcación De Kennedy Dos en la marca Le quitan el balón Y era Franklin Van der Hals Que ya retornó Al terreno Del juego Saliendo de atrás Verheyen Se iba con la pelota Choca fuertemente Ahí Le cayeron dos Le cayeron dos Y Verheyen es el hombre De conexión Lo saben Lo están marcando Pero tiene mucha movilidad Ahí le hicieron un sándwich Le cayó durísimo Por un lado Apareció Staunton Y por el otro lado Carsley Era Townsend Por atrás Y Carsley le llegó después Ahí está Patadita y Cos Como dice Le bailó un jarabe Pachuqueño Sacaba la pelota La recuperación De Taunsen Da el servicio Por la derecha Ahí trata De llevársela Gary Kelly Sigue avanzando Se le queda corte El terreno Se le va fuera Por la línea final Sacre puerta Para el equipo de Bélgica Estamos ya Al último minuto Del primer tiempo Bélgica ganando Uno por cero Gordon Vidovich Se fue a las carreras Con Gary Kelly Gary Kelly Ahí tenía que haber Detenido la pelota Le faltaba el apoyo El acompañamiento En la jugada No llegó un compañero Que le apoyara Que le diera el oxígeno Y terminó Acabándose la cancha Y el jalón Sobre Oliveira El rechazo Del balón Otra vez Por parte De la República De Irlanda Ahí recupera En la devolución Para De Will Saca largo Busca la punta izquierda El rechazo Bien oportuno De Kina Vuelve allá Vidovich Despeca el balón Otra vez Kina la devuelve Y la mete al área Pero se va afuera Por la línea final Este tipo de juego De jugar al balonazo Solamente favorece Al conjunto de Bélgica ¿Por qué? Por la sencilla razón De que Están tirando la pelota Justo Al espacio Pero lo tiran Con mucha fuerza Como veíamos ahí En ese tremendo Disparo Que hace Jeff Kina Y decimos disparo Porque si era pase Pues solamente Él lo sabía Aquí va a reanudarse El partido Ya cuando llegamos Al minuto 45 De la primera parte Ganando el equipo De Bélgica 1 por 0 Y con este marcador De mantenerse Mantiene ya La clasificación A Francia 98 El equipo De Bélgica El árbitro Señalando tracción Ahí Para el equipo De la república De Irlanda Mr. Hunter Benko De Austria Es el árbitro central El balonazo Buscando a Cascarino Rechazan Dos en la marca El balón suelto Lo toma otra vez Kassli Servicio para Kina Kina adelanta Toca bien el balón Ahora para Tausen Busca la profundidad Por el sector derecho Tausen se devuelve Con el balón Entrega atrás Para Kassli Mandaba el balón Y se lo devuelven Otra vez A su propio territorio Recupera Van Gaals El capitán belga Mete el servicio Rápido Ahí va con la pelota Desde atrás De Block Mete al centro Para Oliveira Cayó el hombre En el área Reclama la pena máxima Oliveira El árbitro Está sacando Tarjeta Para Oliveira Porque se dice Que se tiró A propósito Y por hacerle Al actor Le dan la tarjeta Amarilla Y hay un Sipisate Empujones Con ato de bronca Llega Gary Kelly A calmar A su compañero Kassli Que se dio Empujones Estudiosamente Con Nilis Y ahí también Llegaba El número 4 Precisamente Era De Block ¿Qué es lo que Marcó? El árbitro Marca la falta Antes de entrar Al área Contra El brasileño Oh Tira No Tira falta Dentro del área Y se ve claramente A mí me queda la duda Le dio la tarjeta Amarilla A Oliveira Está cobrando Falta Si Falta Si cobra falta Pero si la cobró Se vio claramente La falta no fue ahí Fue un metro Adentro del área Y es lo que le reclamaban Los jugadores De la República De Irlanda Y le sacó La tarjeta amarilla Porque estaba pidiendo El penal Confuso A la decisión Del árbitro Bastante confusa Porque repito Ahora vamos a ver Si podemos apreciar Nuevamente La repetición De la jugada Pero si hubo falta Fue dentro del área Y aquí la estaba Colocando fuera En el semicírculo A mí me quedan Mis dudas Pero yo creo que Fue justo En Los linderos El disparo Pasa arriba Por parte de Nillis Y la bola Se convierte La jugada Se convierte En saque de puerta Nillis Saca ese disparo Buscando La segunda conquista Para el equipo De Bélgica Me parece que le pegaba A uno de los jugadores De la República De Irlanda Vamos a ver la repetición Desde otro ángulo Le pegó con efecto Pierna derecha Parte interna Del pie derecho Y la pelota Se va a un lado Y si eh Si le pegó Creo yo Hay un roce de espalda Ahí pareciera Bueno Pero el árbitro Mister Vinco Está dando Por finalizado El primer tiempo En esta acción Finaliza la primera parte Con el marcador Favoreciendo Al equipo De Bélgica Uno a cero Ante la República De Irlanda Gol de Luis Oliveira Para Bélgica Y cero Para la República De Irlanda Vamos a una pausa Y ya regresamos Con lo mejor De esta primera parte Un encuentro Donde que Este resultado Le está dando Momentáneamente A Bélgica La clasificación A la Copa Mundial Si definitivamente Un encuentro Que no ha resultado Muy llamativo Más bien Hemos visto Taciturnos A los jugadores De ambos conjuntos Medrosos Sobre todo El equipo De la República De Irlanda Que despierta Después del gol Trata de hacer Las cosas Pero su sistema De ataque Es siempre el mismo Por las bandas El balonazo Vamos a ver aquí Los equipos clasificados Ya para la Copa Mundial Francia 028 Brasil Y Francia El campeón Y el equipo C en primer término Luego Nigeria Marruecos Túnez Sudáfrica Camerún Corea del Sur Arabia Saudita México Estados Unidos Rumania Noruega Bulgaria España Y Dinamarca Luego también Ya clasificados Alemania Inglaterra Holanda Escocia Y Austria Argentina Colombia Paraguay Yugoslavia Y Croacia Son los que Completan La lista De clasificados Que ya es De 26 Hay un pelotazo Largo Que está metiendo McLaughlin La bola va afuera Gary Kelly No la pudo alcanzar Se le fue afuera Para un saque de banda Como ha corrido Este muchacho Que aparece Como un Extremo volador Un jugador De contacto Un jugador De comunicación Pero lo que necesita Precisamente Cascarino Es que Mark Kennedy Llegue Un poquito más Para quitarle La presión Que tiene Por la forma En que lo están Marcando Los dos centrales Del equipo Flamenco Ahí está tratando El equipo De la República De Irlanda Llevar la pelota Recorta Vidovich El servicio Hacia atrás Buscando el apoyo De Glenn De Bok De Bok Saca El arquero De Will Que saca largo Otra vez Irlanda Va en pos Del balón Pero aquí lo vuelve a perder Elz Pelotazo largo Buscando Oliveira La busca Nillis Demasiado larga El arquero Gibbon Salió al encuentro De la pelota Ya saca Gillis Entregando Para Staunton Mete el balonazo Se está jugando Mucho al pelotazo En estos primeros Minutos Primeros segundos De la segunda parte Devuelve bien La pelota Aquina Más hacia atrás Entregando para Kenny Culligan Culligan Entregando para Gibbon Sacó el arquero Gibbon Balón que de cabeza Está impulsando Hacia adelante McCloughlin Otro rechazo Toca la pelota Atrás Cursley Cursley Da juego Por la parte derecha Atención Aquí va La República de Irlanda Boncentro Peligroso El rechazo Por parte De Bertranden Otra vez Recupera Irlanda Balón atrás Lo toma Cursley Da para Kelly La cambia Kelly Atención Cascarino No le puede llegar Al balón Desde la izquierda Viene el centro Sobre el marco Entra Tausen También Kennedy Entraba por esa pelota Demasiado larga Se va afuera del terreno Para un saque de puerta Abusan de ese tipo de juego Y en realidad Esto No le causa Mayores problemas Ahora la lluvia Va a ser Un aliado De los disparos Desde la media distancia Bélgica Continúa con su mismo cuadro De Vilde De Flandre Verstraten De Bock Pidovich Vanderels Clasens Oliveira Niles Bofin Y Bergeyen La República de Irlanda Reventando pelota Buscando precisamente La forma de llegar El cuadro de Irlanda Que salió jugando con Given Keena Cunningham Hardy Stanton Gary Kelly Carsley Towson McLaughlin Cascarino Y Kennedy Y ahí se va El primer cambio Está entrando Roy Houghton El veterano Y se está yendo McLaughlin Roy Houghton Que por cierto No lució No lo vimos mucho En el desarrollo De la primera parte Y ahora ya En el segundo tiempo Le estaban dando oportunidad Pero no aparecía McLaughlin Va a hacerse un saque Lateral Jack Keena Empieza a resear La lluvia Vamos a ver Si el jugador El veterano Del Crystal Palace Puede ser El hombre Que Pueda ponerle El cascabel Al gato Lo hizo bien Cuando estuvo Dentro de la cancha Jugando Allá en la República De Irlanda Creando acciones De peligro Juntándose Con Tauce Y ayudando A Cascarino Vamos a ver Que es lo que pasa En este encuentro Pelota Que busca Oliveira Demasiado larga Se pierde Por la raya final Saque de puerta Para el equipo De la República De Irlanda Copiosamente Está cayendo la lluvia Y un jugador Que pasa desapercibido Por su labor De sacrificio En la media cancha Es Danny Boffen Que trata De ayudar A recuperar balones Y llevarlos al frente Junto con Vergellen Y Clasens En la media cancha Haciendo una labor Tremenda En ese sector Para el equipo Flamenco Para el equipo De los Diablos Rojos Y saludos cordiales Para todos nuestros amigos Televidentes En Sudamérica Que tienen mañana Una triple jornada O cuádruple jornada Más bien Cerrando el calendario Eliminatorio Donde hay un puesto Todavía Que disputa Chile Perú Y Ecuador Los tres equipos Con posibilidades Aquí va el equipo De Irlanda El remate Va afuera Desviado En el remate De Gary Kelly Sacó un zurdazo Que a punto Estuvo de sorprender Al portero Philly Bastante fanaticada Irlandesa Apoyando al equipo Y esto es lo que Tienen que llegar Con más hombres Por el centro Jalar la marca No solamente Tirar el pelotazo Sino tirarlo Con picardía Y ahí vemos Como venía la pelota Kelly Se voltea Busca el segundo poste Se tira bien De Bilde Pero la pelota Pasó a un lado Como ha jugado Este hombre Podríamos decir El mejor jugador Del equipo De la República De Irlanda Hay una falta Que señala Hunter Benko El austriaco Hace sonar Su silbato Y se va a cobrar Tiro libre Para el equipo De Bélgica Va a cobrar Bumder Y sí Como decíamos Hay 24 calificados Van a aparecer Dos más En el momento En el día de hoy No hay 26 Aparecen dos más Otra llegada Del equipo De Bélgica El arquero Gibbon Se queda con el balón Aparecen dos más Serían 28 El día de mañana Serían Dos más Todavía Uno de CONCACAF Y uno de Sudamérica Serían 30 Y quedan dos Para Oceanía Y Asia Irán juega Contra Japón El ganador Se va a Francia Y el perdedor Juega Contra Australia El alrededor Del 22 De noviembre Creo son los juegos De ida y vuelta Para sacar Al último Invitado A la gran fiesta De Francia 98 22 y 29 De noviembre Ya que el día 4 Será el gran sorteo En París De los grupos Para definir Ya los juegos Que han de ser Celebrarse A partir del mes De junio En Francia Del próximo año Aquí moviendo Cantó a Kennedy Con la entrada De Houghton En el medio campo Están dominando Ese sector Jugando con más hombres Llegando con más hombres Apoyando a Cascarino McCarthy Se quejó mucho De que la fanaticada Muchos decían Que Pues ya estaba Acabado el equipo Por el empate Que se dejaron De que se dejaron Que se dejaron sacar Precisamente en Dublín Y él decía No está todo perdido No hay que ser Negativos Ni deprimirse Por algo Que todavía no está decidido Pelota en lateral Para el equipo De la República De Irlanda Que pone en movimiento Ahora por intervención De Jan Hardy El pelotazo Hacia adelante Se defiende bien Bélgica Ahí está la recuperación De Ray Houghton Da servicio Para Mark Kennedy Se va Kennedy Bien En la finta Se quiere llevar La marca De Brandy Comete falta Y el público Abuchea Al jugador Irlandés Marcaron la falta Kennedy Increíble Me parece que la falta Era al revés Porque le estaban haciendo Un bloqueo ilegal Ahí Si señor árbitro Por favor Eso es obstrucción Acá y en China Y en todos los planetas De la Vía Láctea Es que observó La segunda falta Y no la primera Ahí cobra De Brandy El pelotazo largo Buscando la llegada De Nils No le pudo alcanzar Vuelve a recuperar Por el lado derecho Berghigin Manda el centro Pero desde su propio terreno Y los dos hombres Que están adelante Por el equipo De Bélgica No pueden recuperar El balón Stoughton Pelota hacia adelante Vuelve a cortar Bélgica Atrás Se arranca De Frank Queda para Kennedy Viene el centro Que le barría Gary Kelly Dicen que salió la pelota Pero para mí Que la pelota No atravesó la línea Vamos a ver la jugada Nuevamente Lo que decíamos De este hombre Bofin Que se ha convertido En un acarreador De balones Andy Bofin Danny Bofin Quiero decir Bueno si señala La pelota Fuera del campo No la falta Sino la pelota Fuera del terreno Guerra Bidovich Bidovich Levante el balón Al área Sale de atrás Bien Stanton Balón Llegando Para este número 10 Tony Cascarino Da para Gary Kelly Adelante Parte bien Desde atrás Bidovich El rechazo Acompañado ahí Por De Buck Glenn De Buck Quedándose como El hombre Que se encarga De barrer De cuidarle Las espaldas A sus compadres De la defensiva De los Diablos Rojos Y mañana En Sudamérica Les decíamos Argentina Recibe A Uruguay Colombia A Colombia Partido que no Tiene trascendencia Dentro de lo que Es la clasificación Pero que si Existe la rivalidad De aquel 5 a 0 Que Colombia le propinó En Buenos Aires Argentina Si definitivamente El partido Los partidos claves Son los de Bolivia Contra Chile Y Perú Contra Paraguay Son partidos Que van a definir El cuarto equipo Suramericano Ya están clasificados Argentina Colombia Y Paraguay Y el de mayores Probabilidades Es Chile Atención Aquí va Irlanda Tousen Cruza la bola Atrás del cabezado De Hilton ¡Gol! ¡Gol! De la República De la República De Irlanda Anotación De Ray Hilton Recibiendo El centro De Towsen De cabeza Vence Al portero Félix de Cueho Cuando se juega El minuto 13 De la segunda parte Irlanda De su portería Y la pelota Se va a besar Las redes Y así es como Se empata El marcador Justo al minuto 13 Del segundo tiempo Minuto 58 De tiempo corrido Y aquí están Los irlandeses Que llegaron A Bruselas Festejando La conquista Del gol Que los pone Otra vez En la Copa del Mundo Recordemos Que con este Marcador De uno A uno Van al gol De oro Van al gol De oro Al tiempo Extra O sea Que ahora Está en un 50% La clasificación Para cada equipo Y definitivamente Una buena acción Porque llegaron Con más hombres Apabullando Hacia atrás Al momento Que se echó Para atrás El equipo Dirigido Por Likens Que ya se levanta Bueno más bien No se ha sentado Aguantando La lluvia Que no ha parado Va a cobrarse Tiro libre Ya se hizo Pelota que va Está llegando Por el sector central Va el despeque Y la pelota Va fuera del campo Y mi querido Felo A veces aparecen Los fantasmas En las transmisiones ¿No? Si señor Aunque no sea Halloween Aquí viene El cobro De saque lateral El rechazo Queda otra vez El equipo de Bélgica Ahora contra la pared Porque tiene que buscar El gol nuevamente Como dé lugar La cara del presidente Este debe ser El primer ministro Debe de tener Un cargo importante No me lo ha presentado Personalmente ¿No? Ahí se lo presento Se lo presento Ya no sé Que andan haciendo Ahí los fantasmas La pelota Está llegando Por el centro Lado izquierdo Oliveira Busca ese balón Y la pelota Va fuera Minuto 60 Tiempo de juego Minuto 15 Segunda parte Cuando vemos La jugada Del gol En repetición Y si los cambios Todos fueran igual Todo podría ser Va a cobrarse La jugada En saque de puerta Balón que está llegando Nuevamente A la posición Del equipo De Irlanda Saliendo de este Número 3 Llevándose la pelota De Phil Stanton El balón Otra vez lo recupera Ian Hardy Ahí está el equipo De Bélgica Recuperando Glendebock En el centro Por parte de De Frondry La pelota Hacia adelante La recupera otra vez El equipo de Bélgica Les planteó Muy bien El encuentro En este segundo tiempo El señor McCarthy Escalonando bien A su equipo Metiendo mucha gente En la media cancha Y copándoles Reduciéndole el espacio Al equipo De los Diablos Rojos Que ahora buscan El espacio Nuevamente Les va a costar trabajo Porque la El sector central Lo tiene tomado La manija La ha puesto El conjunto Verde y blanco La entrada de Houghton En el segundo tiempo No fue en el segundo tiempo Fue cuando pasaban Dos o tres minutos De ese segundo tiempo Dejó pasmados A los jugadores De Bélgica Y este hombre Le ha puesto El cascabel Al gato Pelota que está Rechazando Jan Hardy Mandando la pelota Fuera del terreno De juego El equipo de Irlanda Pepe Ahora buscará Mantener Lógicamente Este 1 a 1 Que le permite Ir al gol O bien buscar un gol Porque la verdad es que Hasta el momento El equipo de la República Irlanda Estaba jugando mejor Llevando más iniciativa Y ahora El peligro que tiene Es que se Arrincón en su propio terreno Le permita a Bélgica Hacer lo que no había hecho En todo el partido Si definitivamente No deben de hacerlo Aunque adelantó Sus líneas El equipo de Bélgica Ya estamos viendo A Nílis Y a Oliveira Estos dos peligrosos hombres Yéndose con todo al ataque Ahí está Houghton El anotador del gol Ustedes pueden escuchar Las gotas del agua Que caen precisamente Sobre los micrófonos Que están alrededor del campo Detrás del marco Si definitivamente Está la barredora Del equipo de Bélgica Se llama Glenn de Boat Aquí viene Pelotazo largo Buscando el área Oliveira de cabeza Peina la pelota La busca Nílis No la pudo alcanzar Se la llevó Con Toy Camarógrafo Ahí que la rebotó En el paraguas Con la sombrilla Pelota que busca Gary Kelly La pierde Por la intervención De Clasent Pelota en el medio campo Ahí está Buck De Buck El servicio atrás Phillip De Will Sacando el pelotazo Por la derecha El rechazo El rechazo lo controla Jan Hardy La pierde Se la quitan A Hardy Atención Aquí va Bélgica El contragolpe Nílis Por el lado izquierdo No puede pasar Lo está frenando Bien ahí Jeff Keena Vuelve a recuperar Duffin Manda el centro El rechazo atrás Lo hace Stanton La pelota va fuera Del terreno de juego Y va a haber un cambio Va a haber un cambio Por el equipo De Bélgica Vamos a ver Se trata del número 18 Berkelmans Va a salir El número 5 Goran Bidovic Goran Borkelmans Vital Borkelmans Número 18 Sale Bidovic Hay cambio En el equipo De Bélgica Vital Borkelmans Para ayudar Al ataque Vital Borkelmans Aparece Con el número 18 Para ayudar Al ataque De persistir Este empate A un gol Se jugaría El gol de oro En tiempo extra Podríamos decir El que anota El primer gol Gana La nueva regla De la FIFA Así es que Lo saben Los dos equipos Y se están Preparando Están muy Pero muy Precavidos Y siguen Los fantasmas Apareciendo ahí En el audio Si, si Definitivamente Aquí está La pelota Llegando A territorio Del equipo De la República De Irlanda Silbato del árbitro Hay una posición Fuera de lugar De Oliveira Perfectamente Comprendido Oliveira Lo sorprende En posición Fuera de lugar Si Va a cobrar Ahora El arquero Shai Gibben Así es que Usted prepárese En su casa Manténgase En la sintonía De Fox Sports Américas Porque de continuar Este empate Nos iremos A tiempo extra Hasta que caiga El gol de oro Si es que cae Si no hay gol Vienen series De penaltis Para definir Al ganador En caso De un empate Como está ahorita 1 a 1 Si hay un empate 2 a 2 Que sería el próximo empate Ya eso le daría El triunfo Al equipo de Irlanda Pasa Irlanda Por el gol de visitante El gol de visitante Cuenta Cuenta doble Y hay una falta Y cuidado Porque la lluvia Puede ser El aliado letal Para cualquier equipo Va a cobrarse Tiro libre Para el equipo De la República Irlanda Ahí está haciendo Stanton Rebota en la barrera De 2 Sacando Bélgica Ahora el contragolpe Buscando a Oliveira Salió muy bien Atrás Kunigan El rechazo Vuelve a recuperar Por la parte izquierda Berghetjen La cambian Pelota hacia el área Sale el portero Giffen Cuando llegaba Buffing Tratando de alcanzar Ese balón Sacándolo Hockton El autor del gol Del empate Se le barre Muy bien atrás Klausin Le manda el balón fuera Y Hockton le reclama A sus compañeros De que no regresan Junto con él Y tiene que multiplicarse Haciendo buena labor Este chaparrito Hockton Que anota el gol Y aparece como recuperador También Pero si Le reclamó a sus compañeros Que no se queden En la transición Se quedan atorados Y le dan el espacio Y la velocidad De los diablos rojos Podría ser Muy pero muy peligrosa Pelota que busca Gary Kelly Por la derecha Atención Gary Kelly Con el centro La pierna oportuna De Belkerman Le manda el balón fuera Un cambio para cada equipo Se fue Goran Vidovic Que no estaba haciendo Una muy buena labor Se estaba quedando Demasiado atrás Claro En su labor defensiva Necesitaban un hombre Que acarreara Alguien que llegara Un hombre fresco Desde la banca Que acarreara balones Otro balón Que está rechazando Con problemática Dificultad Ahí Glenn de Bo La recuperación Por la República De Irlanda Atención Spanton Anda balón al área Sale el arquero De Guelli Se queda Cuando llegaba El acucioso Houghton Nuevamente buscando Un posible remate De cabeza Roy Houghton Que anotó el gol Al minuto 58 De tiempo corrido Balón largo Millie La bola Sobra El portero Given Oliveira La alcanza Por el otro lado Y la bola Va fuera Del terreno De juego Está pidiendo Falta Oliveira Y le van a llamar La atención Al jugador De la República De Irlanda Que es lo que dice El árbitro Saque lateral El austriaco Gunther Benko Si va a ser Saque lateral Saque lateral Lo va a ser Dani Bofin Bofin buscando La demarcación De Oliveira El árbitro Le insiste Con el silbato Ahí va el cabezazo Al área Se leen Garcentro Niles Gol 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 De Bélgica El goleador Sin marca Un buen gol El portero Que casi Se remató Carga Opción Connelly 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 Se trata Hardy No creo Carly 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 Para mí Se va Carly La pelota Va afuera El número 6 Vamos a ver Ahí está Sigue lloviendo El compromiso Connelly 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 El jugador Tausen No busca No busca No busca La picardía Que te decía yo De la ayuda Por la cancha Que está húmeda Ya hay otro cambio De Bélgica Un nuevo cambio Del equipo de Bélgica Oliveira Oliveira Frente al marco No puede darse vuelta Ahora si lo hace El arquero Gribben Se queda Con la pelota Le dio un rebote Extraño El balón No pudo rematar En primera instancia Oliveira Y cuando lo hizo Ya Le quedó más incómodo Era el momento Era de primera Ahí la La Falla Totalmente El brasileño Y viene el portero Parece que es Van de Waal Leonard Leonard Número 13 Vamos a ver Yo vi el 12 Que se levantó Vamos a ver Es el 13 Leonard Leonard Va a salir El número 7 Se trata de Classen Philippe Leonard Número 13 Entra Leonard 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 Con el número 13 El segundo cambio De Bélgica Se quedan 14 minutos Al partido Saliando Van Oels El capitán Belga Con la pelota Se quita en la finta Bien Dos hombres En el camino Pero el tercero Le manda la pelota Fuera del campo A 14 minutos Está Bélgica De ir a Francia 98 Philippe Leonard Es un hombre Que juega la defensiva Para el equipo De Mónaco En Francia Así es que va a fortalecer La defensiva Protegiendo el gol De ventaja Que tiene Este señor Lickens Que sabe Que si cae un gol De la República De Irlanda Sería la calificación Para los irlandeses Ahí está saliendo Otra vez Irlanda Houghton Dando servicio Para Stanton Stanton En el despeque Atrás Cascarino Devolviendo la pelota Silbato Del árbitro Tiro libre Para el equipo De la República De Irlanda Que no desmaye En su esfuerzo A un gol Del Mundial Está Irlanda Con el empate A dos Irlanda Clasifica Con este marcador Lo está haciendo Bélgica Quedan menos de 15 minutos 13 Aquí moviendo El equipo De Irlanda El octavo De Stanton Da servicio Por la izquierda El presonazo Balón suelto Un error Tremendo Balón al área Sale bien Atrás Bofin Despeja otra vez El balón suelto Saliendo con todo Está Milis Sacando el balón Desde medio campo Ahí se lo lleva Milis Va por la derecha Bélgica Con De Frandri Pelota Por el lado derecho Hay posición Por el lugar Y es lo que te decía yo Milis se adelanta Y se pierde la oportunidad De Bélgica Pero Irlanda No tira gol Pero ni por equivocación Porque ahí Nuevamente tuvieron La oportunidad De sacar el disparo Y no lo hicieron Y es que En las condiciones Que está el terreno Y la lluvia La pelota húmeda Y pesada Pues es la oportunidad De todo tiro Marco Es factible Y debe de ser Aprovechada Las circunstancias Del Clima En estos momentos Sacando desde atrás Está Yen Arti Pelota Para Gary Kelly El pequeño Kelly Se mueve Viene la pelota Hacia el centro La busca Hudson Atrás Está recuperando Otra vez El equipo de Bélgica Bofill Pelea ahí Hacia el balón De Bélgica De Bélgica Reclamándole a sus compañeros Que la marca Debe ser afuera De su área Y definitivamente Lo dejaron solo Y eso es lo que Le reclama De Bélgica A sus compañeros Diciendo como lo dejan solo Y fue muy gráfico Al indicar Lo que quería Que hicieran Sus defensores Como diciéndoles Esa bola Es de ustedes No tienen por qué Cabecearla Ningún contrario Aquí está otra vez El equipo de la República De Irlanda Sacando pelota Hacia adelante Buscándola bien Por ese sector David Connolly Toca el balón Al centro Apareció Atrás Devuelve la pelota De Bok El rechazo Va por un costado Sacra banda Para la República De Irlanda Se echó para atrás Nuevamente Bélgica Y ya con la entrada De Lennar Con un defensa más Se están cerrando Por eso tarda tanto En hacer La jugada Hacia el frente El equipo de la República De Irlanda Tiro de esquina Tiro de esquina Atención Se levantan los tendidos Para el equipo De la República De Irlanda Queda golpeado De Flandre Sale rengueando De Flandre Parece que De la pierna derecha Gary Kelly Va a cobrar El tiro de esquina Un gol Clasifica A la República De Irlanda Atención En el despeque Salió bien Buffing Vuelve a recuperar Carsley Se va Carsley Por el sector derecho Ataca a Irlanda Le de bien el balón Insiste Carley Se le fue por la final Pero no No, no, no se le dio Muy bien en el centro Pero atrás Rechaza la saga Diez minutos Para que termine el encuentro Vuelve el equipo De la República De Irlanda Carsley Mete el balón Hacia la ubicación De Houston El rechazo Va fuera del campo Botando pelotas Desesperadamente El equipo de Bélgica Trocando Jack Keenan Pausen Entrega para Gary Gary Kelly Atención Los Diablos Rojos En problemas Aquí viene el centro De Kelly Salió el arquero Suelta el balón Ahí el cabezazo Se va lentamente Cuando Cascarino Buscaba sorprender Al portero De Guell Bofin Saliendo en el contragolpe La recuperación Nuevamente por Casley Entregando para Cunningham El arquero Shai Gibbon Balón en la media cancha Otra vez Recupera Este número 11 Berber Heijen Comete en falta Por parte de Connelly Y se gana la tarjeta Connelly Si señor Si era de tarjeta Vino con toda la intención Del mundo Le dio el puntapié Viniendo desde atrás Tarjeta roja Le está dando tarjeta roja Tarjeta roja A Kennedy A Connelly No esto No se me hace Como para una tarjeta roja A no ser que lo hubiera molestado Y no nos dimos cuenta Si la Falta es desde atrás Pero ha habido otras faltas Más Duras Oh que le pegó Después de que le comete El foul Ve la repetición Pepe Donde cae Y pasa Le da una patada Al jugador Der Berheijen Y se va con tarjeta roja La esperanza de la república De Irlanda De Irlanda Estamos a Expulsado Connelly Siete minutos De que Bélgica Vaya al mundial Y con la expulsión De Connelly Amigos Esto podríamos decir Ya está casi casi Cocinado Vamos a ver Vamos a ver Da para Staunton Austin 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 Autor del gol Que tiene Se abre Entregándolo Para Cascarino Devuelve hacia atrás Otra vez Toca Ian Hardy Pelota larga Buscando a Tausen O más bien Era Kelly Que se barría No pudo recuperar El balón Va fuera del campo Seis minutos Para que termine El partido Preocupación En el rollo De Likens A pesar de que Tiene todas las Ventajas del mundo Se sienta Finalmente Este hombre Tiene el marcador A su favor Y además Jugando Con Once hombres Uno más Que el equipo De la República De Irlanda Por la expulsión Al minuto 82 De David Connelly La movilidad Del balón Otra vez Buscando el área Del equipo De Bélgica La cobertura Bien hecha Ahí por parte De Glenn de Boc Otro cambio Se va a ir El número 7 Entonces se va Andy Totten Y está listo Para aparecer David Kelly David Kelly Con el número 15 El último cambio Del conjunto De La República De Irlanda Faltan 5 minutos Amigos Dramatismo En Bruselas Se va el capitán Del equipo De la República De Irlanda Andy Totten Queda como capitán Dave Kelly El que acaba De ingresar El pelotazo largo Para Luis Oliveira No la pudo alcanzar Atrás Jeff Keena Entregando Para Shea Gibbon Saca Gibbon Pelota larga Al medio campo La devolución Otra vez El cuadro Belga Hay posición Pura de lugar De Luis Oliveira Ya saca Ya saca Minutos prácticamente El partido La clasificación De Bélgica La Copa Mundial Francia 98 presente Ahí saliendo Desde atrás Buscaba Impulsarse Stanton Era Kelly Gary Kelly Que para mi manera De ver Junto con Haddon Han sido Los dos mejores Jugadores Del equipo De la República De Irlanda El centro De Kelly Rechazó Atrás De Trotten El rechazo La recuperación Otra vez Por parte De Stanton El servicio Por la izquierda Atención Se le lleva Cascarino Manda el remate De Bío Y la pelota Va afuera Para un tiro De esquina Que favorece Al equipo De la República De Irlanda Con todo Se ha ido Hacia arriba La República De Irlanda Mostrando el corazón Y la garra La furia De la Que son Por la que son Conocidos Estos jugadores Buscando el gol Del empate El gol De la clasificación A Francia 98 Gary Kelly Saltando Bofin Rechaza El balón Queda en el área Sale el portero Rechaza Después usa el remate De atrás Rebota En la barrera De piernas Ahí está Bok En la evolución Irlanda Sigue el ataque Balón adelantado Posición Fuera de lugar Y ahí Eso es lo que digo Felo ¿Por qué no tiran a gol? Tenía El flanco Tenía El frente Para hacer el disparo Este hombre Y decide Hacer un pase Cuando está Poblada La El área Pequeña Vamos a ver La jugada Reclamada en mano Viene el disparo No Pegó en la pierna Había cuatro Ahí ¿Cómo? La pelota Tenía que haber sido Movida Hacia la derecha Roy Houghton Que fue el hombre Que le cambió El ritmo Al partido Con su gol Aunque En estos momentos Pues no ha sido suficiente Aquí está el equipo De Bélgica De Bélgica Va a entrar El número 14 En el equipo De Bélgica Se va a ir Niles Se va Niles Y entra Gusens Gusens que jugó El primer partido Michael Gusens Va a entrar Michael Gusen Un hombre de media Un hombre de media cancha Para poblar ese sector Y evitar Las llegadas O lo que pudieran ser Las llegadas Ya están celebrando El triunfo La clasificación Los jugadores Y el cuerpo técnico Del equipo de Bélgica A un minuto del final Atención Bélgica En la Copa del Mundo Aquí viene el cobro Pelota arriba Gibbon Se levanta Se queda con el balón Saca rápidamente Gibbon Le quedan pocos segundos Al equipo De la República De Irlanda Sacando la pelota Por la izquierda Volke Martz Mete el pelotazo Recupera atrás La zaga de Irlanda Y el arquero Gibbon Ya Minuto 90 Minuto 90 Termina el tiempo Reglamentario El árbitro Gunter Benko Decide La finalización Del partido Atención Aquí va República de Irlanda La bola suelta La rescata Otra vez Carlsen Entrega por la izquierda Para Stoughton Stoughton Se viene con el balón Le quedan segundos Al encuentro Pelota por la izquierda No puede centrar Le prensan la pelota Tiro de esquina Ahí Hobson Vamos a ver Que dice el árbitro Un hombre queda tendido En el terreno Gerber Hedgen No hubo tiro de esquina No parece que están dando saque De meta Se queda Vergeyen Ahí Hay conato de bronca Empujones Y una melee Frente a la meta Y frente al árbitro Y vamos a ver Que es lo que dice el árbitro Empujones El árbitro que no se ve El árbitro dice que es Va para allá Dice saque de puerta Si señor El hombre rozó la bola Y es saque de puerta Le pide a su asistente Que tenga calma Y va En este momento Va a hacer sonar su Ocarina Vamos a ver No va a querer más problemas Y va a pedir Ahí vienen Las cachetadas Si Ahí hubo un roce De puños Es que llegó Te voy a decir Que llegó Banderet A provocar a Cascarino Se acabó Y aquí está el selvatazo final Bélgica La Copa Mundial Francia 98 Clasifican Los Diablos Rojos De Bélgica El brasileño Luis Oliveira Y Niles Le dan la victoria Con los dos goles 2 a 1 El marcador final Marcador global De los dos partidos 3 a 2 A favor del equipo De Bélgica Bélgica El número 27 De los clasificados A la Copa Mundial Francia 98 Y el equipo De la República de Irlanda Se queda Fuera de la Copa del Mundo Los irlandeses Ahí vemos a Cascarino Que algo le dijo El fotógrafo El fotógrafo le dijo algo Y sigue Cascarino Como tratando De insultarse Pepe Con los jugadores belgas Y Ray Hutton La celebración Dentro del terreno De juego Del equipo De los Diablos Rojos Ahí vemos A los dos jugadores Autores de los dos goles Luis Oliveira Y Luz Niles Que fueron los autores De los dos goles Van a destapar Una champaña Ahí aparentemente Que alguien las destape A ellos Para tomar la gráfica Del periódico del día